Vamos a escuchar rápidamente las reacciones de la ex senadora Piedad Córdoba que en esta mañana se pronunció durante la primera locución que hizo el vicepresidente Nicolás Maduro. Ya hay una reacción de la ex senadora Piedad Córdoba tras la muerte del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Escuchemos. Estamos en directo precisamente esperando el pronunciamiento de la ex senadora y miembro, cabeza de colombianos y colombianas, por la paz que ha sido tan cercana al gobierno del presidente Hugo Chávez. Muy buenas noches, muy buenas noches. La ex senadora Piedad Córdoba se pronuncia a esta hora sobre la muerte del presidente Hugo Chávez. Bueno, voy a leer una pequeña declaración personal y la declaración oficial de marcha patriótica. Ha pasado a la historia un hombre que cambió en la historia, al lado de su gente buscando una democracia con justicia social, una democracia con la decisión de todas y todos, un hombre que amó a su gente, que amó a América Latina, que buscó la paz para Colombia. Murió un amigo al que lloro, al que recuerdo, al que me inspiró que todos los días debemos ser mejores seres humanos, ser capaces de amarnos en una sociedad justa y fraterna. El pueblo lleva en su corazón esas realidades, esos sueños. El pueblo venezolano lleva en su corazón estas realidades y estos sueños. Y seguirá interpretando esos sueños, esas ideas que Hugo inspiró, animó y construyó. Hugo es semilla de nuevas democracias, de esperanza para los pobres, los sectores medios, los sectores empresariales, los movimientos sociales que creen en una democracia política y social. Una pérdida que duele, pero que nos deja un legado del ecohumanismo social. Voy a dar lectura al comunicado oficial de marcha patriótica. Hugo Chávez, el nombre de un pueblo y del sueño más hermoso de la humanidad. A los que me desean a mí la muerte, yo les deseo larga vida, para que vean cómo sigue la revolución avanzando, de batalla en batalla y de victoria en victoria. Hugo Chávez. Los miles de hombres y mujeres humildes de campos y ciudades que integramos el movimiento político y social, marcha patriótica. Llenos de un inmenso dolor, pero altivo ante nuestros sueños, expresamos nuestras condolencias con la familia del comandante Hugo Chávez y al pueblo venezolano. Lamentamos la muerte física de aquel inmenso hombre, hombre pueblo, hombre patria, hombre libertad, hombre humanidad. Su legado trasciende hoy las fronteras de nuestro continente y nuestro tiempo. Su legado es hoy pan, semilla y herramienta de todo ser humano o pueblo que emprende el camino de la solidaridad, la dignidad humana, la justicia social y la independencia. Hacemos un llamado a todos los revolucionarios y demócratas en las diferentes latitudes del mundo a abrazarnos y a convertir nuestro dolor sin retorno en la fuerza inconmensurable que ha de rodear y acompañar la revolución bolivariana en estos momentos. Se equivocan aquellos que hoy festejan con la muerte pensando que la gesta de Bolívar retomada por el comandante Chávez será truncada. La Cuarta República no volverá y la segunda y definitiva independencia seguirá en marcha. Es mucho lo que América Latina tiene que agradecerle al comandante Hugo Chávez y en especial Colombia por su lucha hasta el final por la paz y reconciliación de nuestro país. Hoy gracias a su gesta, el sueño bolivariano de la patria grande, emprendida hace más de 200 años, está más cerca de ser una realidad. La CELAC, el ALBA, UNASUR y otras expresiones de articulación lineal de nuestros pueblos son parte de su incontrovertible testamento. Marcha Patriótica Hoy más que nunca alza las amorosas banderas de Hugo Chávez. Estas están en nuestros corazones, en la memoria de nuestra lucha, en nuestro andar cotidiano, en nuestro compromiso decidido con la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Chávez vive, es el sueño más hermoso de la humanidad. Marcha Patriótica Gracias. ¡Gracias!